¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es UFC Y bueno, estamos aquí en el sexto capítulo, por llamarlo de alguna manera Ya duchamos en el quinto capítulo y ganamos Y bueno, estuvo bastante bien Eh, 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 oye, oye, oye Si te pegan, ¿qué haces? ¿Te defiendes? ¿Y cómo te defiendes? Mi mamá me decía que yo metiese puñetazo en la boca ¡Puñetazo! Puñetazo en la boca En la boca duele más Es que las madres tienen razón Venga, que no, que no, que no te ha dolido mucho Pues toma Quien dice puñetazo dice también pata en la boca Que creo que va a doler más Pero bueno Aquí una victoria más o menos fácil ¿Qué veremos en este capítulo? Pues veremos cómo intentar o cómo llegar a conseguir el título, ¿no? Cómo optar por el título O llegar hasta la lucha por el título Así que bueno Después del entrenamiento Vamos a luchar contra Eh, correcto, ¿no? Con los que dicen nota este El calvito Y ya Así que bueno El calvito tiene la cabeza durita Que va a pillar Eh, ya me está pillando Ya me está cogiendo Si es que yo no entiendo A ver, tú Muchacho ¿Te vas a quitar o no te vas a quitar? Toma El que coge no es traidor No, pues toma chaval Toma ¿Quién vas a coger tú? ¿Quién vas a coger tú? ¿Quién vas a coger tú? ¿Qué? ¿Te duele la cara? ¿Eh? ¿Eh? No, 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 no Espérate, espérate Espérate que me ponga bien En una posición Adecuada Ah, no Que espérate Que te sale Amigo mío No puedes contra mí No puedes contra mí Espérate que me coja otra posición Ah, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora vas a pillar Toma 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 ¿Qué me cuentas? Sangre 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 Yo cuando veo sangre Me vuelvo loco ¿Eh? ¿Qué? ¿Me vas a quitar? ¿No? ¿Con qué me quitas? Toma en la boca, chaval ¿Eh? Si es que Es que Es que Hay que respetar un poquito Chaval Tú no puedes empezar el partido ¿Eh? El combate Mejor dicho, ¿no? Y empezar ya a coger a tu rival ¿No? Eso está feo Eso está mal Eso es un poco deportivo, tío ¿Eh? ¿Qué? ¿Te ha gustado, no? Ajá Pues te aguantas, chaval Te aguantas Ahí están las estadísticas Así que, bueno Vamos a ir por el siguiente combate Contra Roddy McDonald 95 Vale Otro más Que va a caer, ¿no? Como veis Hola, ¿qué tal? Soy Smoke Uuuh Cuidado Extremadamente rudos Uuuh Cuidado No te metas en líos Uuuh Llegarás hasta la final Cuídate Que se cuide el chaval Ese chaval Que va a pillar Además tiene cara de pillar Bueno, tampoco tiene mucha cara de pillar Tiene cara de profesional, ¿eh? Pero bueno Vamos a darle para el pelo Porque además Creo que no me he traído Muchos combates Los que pierda, ¿no? Uno o dos Así que No va a ser menos Así que bueno Vamos a ver Si Si le cambiamos ¿No? Porque bueno, 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 bueno Este, este Este me está metiendo en la boca A ver, a ver A ver A ver Yo Eh 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 Y sigue El nota Pero 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 bueno Pero bueno, chaval Este está muy fuerte Seguro que este es tu peso, chaval Yo creo que Es peso alto Pesado, ¿no? Un peso semi-pesado, ¿no? No peso Walter, chaval Este Pero ha visto los puñetazos que mete Que guarro el nota Habéis visto que lo primero que ha hecho ha sido Ah, pon, me agarra Me tira Y me mete de puño Madre mía, chaval Que asco de nota Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí está la estadística de mierdi Pero bueno Nicolás Aldo Va Pues vamos a por él Este ahora va a pillar Y no porque sea negro, ¿eh? Eh Yo no tengo nada contra un negro Pero va a pillar Ah Te ha tocado Si hubiese sido amarillo Me hubiesen llamado Uh No te gustan los chinos Es lo que hay Así que toma Pata en la boca ¿Qué? ¿No te duele? Lo he esquivado Puedo tomar Este tiene la cabeza dura, ¿eh? Tan dura como un jarrón Porque es del mismo color Bueno, bueno Ya está, Pablo A ver, a ver, a ver Tú tienes que caer ya, ¿eh? Bueno, chaval Caer ya, chaval Pero, pero Caer ya Nada Este va a caer ya, tío Venga Vamos a ver Concéntrate en el golpe Y golpea en el momento Y golpea en el momento adecuado Chaval, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Tiene que ser en el momento adecuado Sí señor Aquí, aquí está el que manda Ahí está el que manda Mira, ahora se levanta Bueno, el chaval estaba durando, ¿eh? Después de De puñetazos en la boca Mira como esquivó, chaval Y toma Talón en la oreja Ya no vas a escuchar música O por lo menos por ese oído No Te ha cerrado el oído completo, chaval Todo taponado Venga Es que Pum Se ha desmayado incluso, ¿no? Aunque después se levanta Pero bueno Ahí están las estadísticas Como siempre Nicolás, lo siento Pero es lo que hay Es lo que hay Así que nada Algunos tienen que pillar Hombre, ¿qué tal? Ariany Ostras, esta tía está muy bien Madre mía Bueno, bueno Y este tío fuera de aquí, chaval Me vas a venir tú Después de esa chica Hombre, por favor Fuerza de puñetazo Caos 99 O sea, todos los apartados 99, 98 y 100 Dice que te enfrentas A un oponente Con gran fuerza Caos Vale, que me aleje De los golpes Y que no me pueda hacer daño Eso más o menos Hay que hacerlo en todos los combates Pero bueno Le vamos a tirar un poco de las barbas Y... A ver quién pilla, ¿no? Ajá, amigo mío Tú no me vas a atrapar, chaval ¿Cómo me vas a atrapar? ¿Qué, eh? Toma, toma patada, caos, chaval Toma patada de fuerza, caos ¿Qué? Esto me está colocando ya por fin A optar por el título, chaval Esta victoria Ha sido una gran victoria Toma, chaval Es que... O sea, pobrecito Le he dejado todo el olor De mi pie en su boca, ¿eh? Creo yo Porque vamos Madre mía Madre mía Así que estoy todo fuerte Y encima le digo Venga, levántate Levántate Blanco chulería Eh, vamos A ver contra quién voy a luchar ahora Pero primero las estadísticas, ¿no? 66 golpes significan Siempre soy mejor en estadísticas O normalmente, ¿no? Este me cae bien No sé La cara que tiene Me cae bien Estarás peleando por un cinturón Muy pronto Si lo dice el colega este Será por algo Tarek Zafi Edine 96 Este es fuerte también Pero es calvito Así que De momento A todos calvos le he dado Así que Bueno, bueno, bueno Te relajas Vale Ahí está Vas a pillar 3, 2, 1 Y... Preparado Atracción Pues nada Que no cae Que no cae No vas a caer Pues ahora sí Es que hay que hacerlo De otra forma No siempre puñetazo No siempre La misma patada Pues esta vez Ah, voltereta Y ahora ya Creo Me parece que sí Acabo de optar A por La pelea Del título ¿Habéis visto la voltereta? Pum, pum Chaval Pero no sabí ni que Con qué pierna le iba a pegar ¿Con la derecha? ¿Con la izquierda? Apotoma Con la derecha No, con la izquierda Ahí me he colado Puea ¿Qué? ¿Eh? Calvito Toma Toma calvito Pobrecito Pero bueno Es lo que hay ¿No? También Hay algunos Algunos tienen que pillar Y otros tienen que ganar Bueno, Trujillo 88 Este me lo voy a merendar Cartelera principal Ojo Cartelera principal Que esto ya no es tontería Quien gane esta pelea Determinará el aspirante Número uno Por el título O sea Que si ganamos esta pelea Iremos Vamos a Luchar Por el título O sea Que Tenemos nuestra gran Gran oportunidad Como dice el nota este Que también me Me cae bastante bien Si, si Perfecto Perfecto Además es delgadito Chiquitito Y no tiene No tiene Apenas fuerza Tiene un 88 Si gana uno Bueno, bueno, bueno Pero como me ha dejado Madre mía Chaval Bueno Chaval Espérate Espérate Que me ha dejado aquí Drogui Un descansito Por favor Vamos a descansar un poquito Bueno Toma Pilla Chaval Pilla Ahora quien va a pillar Que me has hecho sangre Y a mi cuando me hacen sangre Me vuelvo loco Me vuelvo Loco Chaval Hay otros que dicen Yo mato Pero yo me vuelvo loco Vamos Pilla Bueno chaval Al final pillo yo Pero bueno Pues acaba de terminar El asalto 3 Vamos a ver Que tal se nos ha dado Los mejores momentos De la ronda 1 Anda Que casualidad Justamente Es del acrobático este Del Del chiquinino Vamos a ver La ronda 2 Que tal Bueno, bueno Vaya puñetazo Ese es el puñetazo Que me ha tirado Madre mía A ver La ronda 3 Vamos a relajarnos Un poco A ver si nosotros También tenemos Algo de participación Ahí está Chaval Vaya derribo Y porque se ha caído Seguramente no se llega a caer Y la patada que se come Se cae Lo tumba Lo tumba 100% Pero bueno Vamos a ver A quien deciden A quien van a decir Chaval A ver que está más bueno Hombre Venga hombre No puedo con la tensión O sea El otro Pero pero bueno De que me sirve el dinero O sea Acabo de Pero vamos a ver No son sobornables O que Pero pero bueno O nada Ahí tenéis la estadística Como siempre yo mejor Pero Es lo que hay Es lo que hay Acabamos de perder Una gran oportunidad Pero bueno Y este la verdad Es que no me ayuda mucho Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque Entre que Carlos Kondich Venga Vamos a por él Vamos a pillar Este es fuerte Así que vamos a darle Y así Tenemos Ganamos nuestra autoestima ¿No? La subimos un poquito Así que venga Venga Vente ¿A dónde vas chaval? ¿A dónde vas? Pilla Bueno 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 Qué cabeza más dura chaval Qué regotado y todo Vamos a ver Pilla Nada Él me mete una patada Yo me meto otra Aunque yo estoy peor Corporalmente Bueno 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 Espérate Pero pero esto Pero ¿Esto qué es chaval? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es tío? Fuera 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 todo Fuera todo ¿Cómo te sientes? Ese fue un cao duro Normal Si es que el otro No me motiva Exactamente Lo que la gente esperaba Hoy ganaste más aficionados Perdiendo Bueno Bueno Este me está Motivando mucho Creo que me voy a despedir aquí Y nos vamos a ver En el siguiente capítulo Rompiendo Cuellos Así que espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.